no sé si tú lo escuchas es este como que me spoile ya porque termine portal 2 ya sé que glados me va a traicionar en cualquier momento Ok, necesito ese cubo Ok, no sé si... Wow, what the fuck Ah, se puso de pechito Ok, uuuh Ahí está Ok, muero Ok Ok ¿De verdad eso fue todo? Entonces, ¿para qué era la máquina que estaba ahí? Ah, esto no ha terminado Oh, plataformas Técnicas de Spirron Tiene uno más Ahora estás pensando con portales Oh Ok No puedo creer que falle eso ¿Qué es esto? ¿Sonic Forces? Entienden, porque en Sonic Forces no puedes hacer Siempre saltos Ok, a ver Vamos a hacer técnicas de Spirron Ok No necesito esto aquí Ahorita que sube esta plataforma Ahí está Esa fue totalmente mi culpa No fregues Me puse de pechito En retrospectiva Debe haber quitado ese portal Ok Ok El portal naranja Ahí ya no me va a pegar Ok Ahí está Ahora le tengo que poner el portal naranja Arriba de esa máquina Arriba de esa máquina No puedo correr Dios, esto es muy lento Oh Mira nomás Ok, esto activó Oh Ok ¿Cómo no vi esto? Estos tiempos de carga son muy lentos Ok Piso ¿Qué? ¿15? Sí El pastel El pastel es una mentira Eh Nope Espera Entonces Así Ahí está Ahí está Era nomás Primer intento Oh Ok Estas no disparan ¿Verdad? No Ok 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 Ocupo eso Y Y Oh Se resetean Y no lo puedo disparar de aquí Oh Shit Entonces Creo que lo que necesito Ponerlo Oh No sé si el disparo No El disparo no debería Ok Cuando el disparo salga Necesito entrar Y poner otro portal Y poner otro portal Ahí va Ahí va Venga nomás Ay papá Venga nomás Ese big brain Ok Espera ¿Me regresé? No Es que es el mismo puzzle Oh No 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 es el mismo puzzle Ok Casi el mismo puzzle No 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 Falta más impulso Si, ¿alguien tengo que saltar? A ver No, no, me fallo Wow, ¿cómo hice? ¿Cómo ahora? A ver No, tengo que poner el portal un poquito más para acá Y ahora sí, primer intento No No, espera, no Pensé que a lo mejor saltando de aquí podría disparar otro portal Pero no puedo hacer eso No, esto está más complicado de lo que esperaba No, 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 no Estaré haciendo mal ¿Qué estoy haciendo mal? What the fuck, no llego, no tengo el suficiente impulso Espera Oh Oh Oh, pensé que Ok, mayonesa Mucha suerte Con el pan Y Siguiendo Adelante Échale ganas, bro Buenas noches Bueno, ya vi que estaba haciendo mal No había visto que el piso este sí se podía Era muy fácil Espera Necesito ahora Ah Ahora necesito entrar acá Wow Ah 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 Ahí está. No, pero necesito que... No, pero necesito que... ¿Qué? ¿Cómo no llegó a esta p...? Voy a hacer un poquito más... Ah, estaba mal. Ahí está. Ok. Y ahora... ¿Qué? Esto es una buena Ahí está, primer intento Oh, fuck Ok, ahora, acá, y, ok, y, por acá, y, acá, oh, fuck Ah, ahí está, y, venga Wow, este puzzle está muy largo ¡Come a mi peón! Perdón Oh, fuck Recién vuelvo del baño y mayonesa se fue Tiene que dormir temprano para hacer ese pan El pan no... No se hace solo Es chistoso que tenemos a... A un mayonesa Que hace pan Oh, no es tan gracioso, la verdad Pero, hey Qué bueno que encontró su camino en la vida Y ahora, ¿cómo demonios es esto? Ok, tengo que ir para allá A ver, espérate Espera, ¿what? Oh, ok, ok, ok Mmm, lo tengo que... Oh, tengo que ser rápido Ok, gotta go fast Ok, ok 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 Oh, no. Puedes donar uno o todos tus órganos vitales a la Ciencia de la Ciencia de la Seguridad de Ciencias de la Ciencia de las Mujeres es vrai. No se que tan cierto sea esto Pero si tu pones que eres un donador de órganos Espera What the fuck? Oh, aqui estan Ah, se habian tardado Ah, escucho la musica de la radio Espera Wow, wow, wow Oh, ok, ya se apago Ok Oh, 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 fuck Esta no es una buena técnica para deshacerme de estas cosas Oh, no puedo Está atorado Oh Ahí está Ok, vamos a agacharnos Está bien creepy que dice help ¿A quién debo ayudar? ¿Al cubo? ¿Qué onda con esta música? Espera What the fuck ¿Qué es esto? Tasty The cake is alive The cake is alive Oh Can I help you? Oh fuck Este es el oscuro secreto de De los laboratorios de apertura El pastel es una mentira Oh fuck Oh fuck Esto es Esto es super creepy No, vámonos You said you still there Oh fuck ¿De dónde me están disparando? ¿No puedo disparar desde ahí? ¡No, no, 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 no! ¡Ah, fuck! Por eso no juego shooters, me paralizo cuando disparan De hecho, creo que puedo Quizás le puedo dejar caer el cubo encima ¡Fuck! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡What the fuck! ¡No, no, no! ¡Deja de dispararme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, checkpoint! ¡Nice! ¡What, what, 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 what! ¿Qué me está disparando? ¡What! ¡Ok! ¡Oh, radio! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Vamos a dejar caer este cubo ¡Oh, fuck! Ok, todavía hay dos ahí Espera, ¿what? ¡Ah! Hice eso mal ¡Eto arriba! ¡Ah, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Oh! Ok, descansa Oh, mía ¡Tienes el rank! Oh! ¡Oh! ¡Por favor, me descanso! ¿Te voy a desintegrar? Bien hecho, Android. El Centro de Enrichamiento te recuerda que Android Hell es un lugar real en el que vas a ser enviado en el primer signo de defianza. Ok Eso no es para nada creepy Wow, ¿ya llevo una hora en esto? Ok Este cubo de compañero te acompañará a través de la cambra de test. Por favor, cuidarlo. Ok Vamos para acá Bañero cubo ¿No hay? No, este no Oh ¿Será que? Ok ¿Plataformas? ¿Cómo funcionan? ¿Esto me va a proteger? Los síntomas más comúnmente producidos por el Centro de Enrichamiento son superstición, percibiendo objetos inanimate como vivos, y hallucinaciones. El Centro de Enrichamiento te recuerda que el cubo de compañero El Centro de Enrichamiento nunca va a frenar y, en realidad, no puede hablar. No No Eso me hace pensar que quizás el... El cubo sea... De que humano... Oh, fuck No entiendo a mi editor ¿Qué hizo tu editor, Hyper? No entiendo a mi WEISS ¿Qué? ¿Qué? Ah Ah ¿Qué? Esto se está volviendo más complicado Puedo poner mil pantallas verdes Y un millón de imágenes y videos Pero si pongo un solo GIF todo se traba Oh, fuck ¿Qué programa estás usando? A ver, voy a concentrarme Como el jugo de naranja A ver, claramente necesito Poner el cubo aquí Espera, ¿what? Oh A lo mejor necesito que una de esas bolas Venga por acá Sí, ok, 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 ya voy entendiendo Pero luego, ¿cómo llego yo aquí? O puedo poner el cubo, pero luego necesito Hmm O puedo poner el cubo allá Ok, pero primero necesito Necesito la bola 't� Presidenta do No 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 No